La Profeco estará pendiente de los precios ofrecidos al consumidor durante esta contingencia de salud, según dio a conocer el encargado de esta procuraduría en Cozumel, Neyif Domínguez Cruz. Siempre estamos checando lo que son las cuestiones de los precios de canasta básica, precisamente para que no haya un aumento en alguna contingencia, llámese cuestión de temporada de huracán, etc. Nosotros tenemos un tabulador y siempre nos estamos aplicando a las nuevas oficinas mexicanas. Precisó que la ciudadanía debe de estar pendiente sobre los abusos de los comercios y en caso de ser víctima de alguno de estos, será importante denunciarlos para contrarrestar alguna situación en detrimento de su economía. En caso de que tengan alguna queja en particular, pueden acudir con nosotros, les damos la asesoría jurídica que corresponda conforme a Profeco y en base a eso se les manifiesta si existe o no el procedimiento. Agregó, se han estado recibiendo denuncias en contra de comercios establecidos por abuso en los precios ofrecidos, aunque en su mayor parte se trata de situaciones en las que la conciliación ha sido la clave. Hemos estado realizando la ayuda a la ciudadanía a presentar las quejas competentes. Las quejas se levantan vía internet, si tienen alguna duda vienen aquí con nosotros, nosotros les apoyamos para que puedan levantar las denuncias correspondientes y se puedan hacer verificaciones pertinentes. Destacó que en lo que va del año se tienen al menos seis denuncias, en su mayoría relacionadas a los servicios de telefonía celular, mientras que en quejas se han conciliado al menos un 85%. Chau! Chau! Ochien puro! Chau! Gracias.